Me gusta el rosa 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 Me gusta amanecer pensando que me quieres Suerteza y soy el mayor de mis placeres Me gusta el rosa 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 Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta el rosa Me gusta el rosa Me gusta el rosa Me gusta de todo, todo me gusta de ti Me gusta de todo, todo me gusta de ti Tu lugar, me aloca el rosa de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta de todo, todo me gusta de ti Me gusta de todo, cuando te salgo Me sudo, me sudo de nervios de pensar Que me quiera mojar Tu alma, me gusta de todo Tu alma, tu alma me gusta, me gusta más Me gusta amanecer pensando que quieres Suerte es eso y el mayor de mis placeres Me gusta de todo, todo me gusta de ti Me gusta de todo, medio despistado Te quedo, te quedo fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo Tu alma, tu alma me gusta, me gusta más Me gusta amanecer pensando que quieres Soñarte sí, soy el mayor de mis placeres Me gusta de todo, todo me gusta de ti Me gusta de todo, todo me gusta de ti Soñarte sí, soy el mayor de mis placeres Me gusta de todo, todo me gusta de ti Me gusta de todo, todo me gusta de todo, todo me gusta de todo Amén.